Hoy vamos a empezar diferente el Miergocteles, porque tenemos invitados, es algo evidente. No quiero hacer el efecto de la aparición. Ya apareció. Están tan aparecidos los Rake, que no hay un solo reggaetonero o cantante, ahorita que tú me digas, que no haya hecho un dueto con ustedes. Ya salieron como cuatro, pero este año los hacemos a todos. También. Te hace falta muy poco. Por ejemplo, qué rolón. Cristiano Dal. Ajá, el muchachito. Es buena onda, ¿no? Bien lindo, güey. Pero ¿sabes qué? Siento que ahorita ya ha de ser diferentón, porque a nosotros nos tocó todavía cuando apenas estaba como... Cuando todavía andaba en caballo. Como todo, ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Antes de que se comprara el Ferrari ese, el que anda para todos lados. Ajá, así lo conocimos nosotros. Pero seguramente ha de seguir. Pues es norteño, ha de ser bueno. Te voy a decir algo, también lo entiendo por qué uno cambia con su primer Ferrari, me acuerdo. Me dice Jesús que por qué estoy más alto. Ajá. De la nada estamos de la misma estatura. Traigo. Maté a hacer mi barra. Perdón, soy pendejo. Para las medidas en general. Y eres el primer invitado que tenemos, porque Dios es bien misterioso. Ajá. Y estábamos, estabas en la zona y me dijiste, ¿qué vas a hacer? Hay que echarnos unos tragos. Y yo dije, fíjate cómo es Dios, que estoy preparando tragos. ¿Quieres venir? Me dijiste, sí. Sí, fíjate. Es una de tu humildad en el corazón. Aquí estoy, aquí estoy contigo, fíjate. Y tu bebida de las favoritas es el Negroni. Ese es mi trago de siempre. ¿Qué es en general el Negroni? Y fíjate que no sé, la neta, mucho de sus orígenes ni nada. Lo que te puedo decir es que... Te pone bien, perdón. Te pone bien acá y, ajá, como que es como los martinis un poco en el sentido de que dicen que son como los chichis, etcétera. ¿Cómo son como los chichis? Una no es suficiente, más de dos son demasiadas. No, es que las había oído. No, sí, sí, porque quería que lo dijeras. No, pues sí. Pero es como más, es más amargo, pero como todos los drinks, conforme le vas agarrando la onda y el cariño, sabe más a dulce que amargo. Y con el Campari le da el toque dulce son. Exacto. Y la ginebra le da como el seco. Lo baja. Lo aligera. Porque estaría muy perfumado y fructoso. Que si te pones a pensar, es muy tú. Escucha esto. A ver. Sí dulce, pero a veces amargo. Y normalmente si no lo conoces, viene seco. Sí, sí. Mira, muy bien. Estoy listo. Qué buena analogía. Muy bien. ¿Empezamos con hielito? No. De hecho, el hielo va hasta el final. Ah, caray. Así es. Para aventar. Ándale. La idea es que son en igual medida estos tres licores. Pero eso está también bien fácil de hacer. Lleva alguna, este es de once y media y una onza. ¿Cuánto lleva de cada una? Yo creo que once y media para que... Para que sepa. Sí, güey. Para que... Ay, cabrón. Para que valga la pena. Aquí chorreamos sin miedo. Sin miedo. Ajá. Y entonces. No lo tienen que hacer así, pero así me lo enseñaron a mí porque pues así me lo enseñaron. Se supone que tienes que, mientras estás mezclando... Ay, te vas a hacer el vermut rojo. Sí. ¿Se va a hacer por aquí? Si estamos en eso... No, no, no. ¿Cómo crees? Ay, yo pensé que iba a ser el efecto este... El chiste nomás es que tienes que como revolverlo para que suelte el vermut, el aroma y las especies y la chingada. Y entonces, mientras, lo vas echando el campari poco, poquito. Para que mezcles suave. Exacto. Y luego, terminas con la ginebra. ¿Cuánto le echas? ¿Igual medida? Igual medida. Fíjense cómo mezclas y al mismo lado manecillas del reloj. Importantísimo. Si mezclas hacia el lado equivocado, se pudre el drink y ya no te lo pones. Y puedes fallecer. Es importante. Chéquenlo bien. Expirar. Expirar. Y luego ya al final. Yo diría que con la manita las acabamos de lavar y desinfectar. Tú, yo no tanto, vas. No las dos están desinfectadas. No, pero sí, yo me conté. Yo lo vi que se las manó. Man, se las manó. Se las manó. Se manó las lanos, las nabos. Se las dio más. Estoy sobrio completamente. Es lo raro. Es lo peor del caso. Ahí está. Y ya con esto. Así. Y el inguis. Espérate, pero ¿y no le pones ya nada de mezclador? Nada. Así mero. En direct y vin. A mí me gusta con un chingo de hielo para que se vaya deshaciendo y vaya poniéndose más suavecito conforme te vas echando el drink. Los muy profesionales les gusta una bola de hielo o que les eches como dos hielitos nomás y que te lo eches así con huevo. Pero esto yo creo que es de cada quien. ¿No? Ajá. Tenemos un cuchillo. Mariano, ¿tenemos un cuchillo? Ajá. Mágicamente, claro que tenemos un cuchillo. ¿Te vas a cortar? ¿Te imaginas que me cortarás? No, güey. ¿Tienes que verlas y tal? El peor programa de mi vida, güey. O sea, que hueva. Uy. ¿Viste? Cascarita. La pielecita. La pielecita. Se le hace así. Se ve cuando se exprime que sale como un poquito de aceitito como spray. Sí, mira, chón. Y. ¿Cuánto cuesta este trago en un, digamos, polanco? En un establecimiento en polanco. Polanco. Como 350, 400 pesos. ¿400 pesos? Sí. ¿Tienes cara de polanquense? ¿Lo puedo probar o le vas a dar? Por favor, adelante. Este es el negroni preparado de las manitas. No, no de su asistente ni de nosotros rey. Mis manos. De Chuy Navarro. Salud. Sí, es un poco seco y fuerte. Sí, sí está. Ajá, sí, no es. O sea, no es algo que te vas a tomar toda la noche. Para nada. O sea, no llegas a decir, yo hoy nomás voy por siete negronis. Pues vas a salir rebotando. Oye, después ves todo negroni, ¿no? Sí. Sí, yo creo que yo, yo que soy un profesional, me puedo echar cuatro o cinco. Sí, sí es un profesional. Sí. Y me puedo echar cuatro o cinco que no son tantos comparado con lo que me podría echar, ya sabes, de un gin tonic. Pero... O sea, esta cosa sí te pone bien. Está más fuerte. Pega más que el martini en mi experiencia incluso. Ahora, no sé si uno y puedes manejar o ya no. No. Ya no va. Uno y ya no. Al menos que estés muy bien comido, siento que no. Ya ese con uno ya estás mareador. Sí, porque está fuerte. No sé si me marea a mí. Pero, por ejemplo, sí. Sí son nuevos en la coctelería. Uno y taxi. Cien por ciento. Cien por ciento. Sí, sí, sí. Dejas el carro ahí donde esté. Le rezas a Diosito que, pues, no le pase nada. Sí. Me gustó. Está bueno, ¿no? Sabes que la naranja le da un toquecín muy nice, ¿eh? Exacto. Termina, se te termina hasta olvidando que está tan amargo. No, es que no lo sentí tan amargo. Es porque lo hice muy bien. Tiene muy buena mano. Yo te invito a que preparemos otro. Sí. Y, este, ¿hay alguna otra colaboración? Ay, ¿ahora con quién? Ahora con quién. Vienen varias, ¿eh? ¿Por qué te enojas? No me enoja, me fascina. Es que todas... Si de eso vivimos. Todas termino cantándolas. Este, vienen, ahorita viene, justo acabo de subir. Maluma, una historia, hace como 10 minutos venía para acá. También tiene un Ferrari, Maluma. No, no tiene un Ferrari. ¿Un Lambo? La de tener una de esas chingaderas, pero no sé cuál. O sea, la última vez que lo vi, traía la camioneta de Mercedes, la cuadrada esa que le gusta. Sí, la que le gusta. De futbolista. Ajá, exacto. Que es como de futbolista y de reggaetonero. G-Wagon. Todos queremos una. Una G-Wagon, sí. ¿Sí te beben una? Yo no. Si quisiera una, yo tendría una. Bye. El rico siempre humillando al pojo. Este fue un miércoles más de Bien Cocteles. El primero con invitado. ¿Y qué invitado? El primero con invitado. La primera con invitado. El primero con invitado.